¡La reta! 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 Mira cómo se menea, cómo lo mueve esa nena Cuando ella se pum pum, no sé qué temble la tierra Todo el mundo la chulea cuando mueve la cadera Y los hombres alborotan como lobo en luna llena Como lobo en luna llena ¡Duro! 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 Dale, 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 tú no Corre arriba, por abajo, por arriba, por abajo Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo Por delante y por detrás, por delante y por detrás Por delante y por detrás, por delante y por detrás Brincan, brincan las nenas, brincan, brincan las nenas Brincan, brincan las nenas, brincan, brincan las nenas La nenita, la nenota, chiquitita, solo la nota Las guayitas, las gordotas, natural, los, las y cosas Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere Ella es lo que quiere, que le den la meta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!